Claudio X. González, sí, no exagero, estuvo con Loretito, ahora estuvo con Alarraqui, sí, estuvo con Carlos Alarraqui, Claudio X. González, el creador del PRIANRED, de la Alianza Putrefacta va por México. Estas son algunas de sus declaraciones, escúchelas. El presidente la usó, el combate a la corrupción, más como una bandera retórica que como una real intención de combatir la corrupción. Yo creo que el derroche y la corrupción es tan claro que nunca. A ver si las tenemos. Compañeros, le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando. Estamos buscando para usted estas declaraciones. Muy dolorosos. Que solo se pueden combatir si nos unimos. El objetivo es echar a Morena de Palacio y construir el país más incluyente más justo, más próspero. Yo hablo de tres unidades. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Claudio X. González, que sí quiere echar a Morena de Palacio Nacional. No se ha dado cuenta que los que se van a ir al basurero de la historia son él agarrado de la mano de Carlos Alarraqui, de Alito Moreno, de Marco Cortés y de Chucho Zambrano. Bueno, pero al final esa es solamente mi opinión y es punto y aparte.